Están los jugadores pisando el campo de juego, fuerte el aplauso para ellos. Viene el veintiúnico árbitro que hay en esta jornada, en esta jornada de la edición televisada. Estuvo tambaleando la fecha pasada porque estuvo Pereira. Número uno, Juan Rubio. Ahí está, fuerte el aplauso para Juancito. Arquero suplente o segundo arquero, Matías Tiago. Con la dos, Lucas Curioti. Maximiliano Bels. Con la número cuatro, Alejandro Astudillo. Con la número cinco, Lautaro Roldán. La número seis, para Franco Boto. Cazaca número siete, para Tomás Pedano. La número ocho, para Alexander Arrieta. La número nueve, para Jeremías Bertozzi. La número diez, María Luz Cabrera. Fuerte el aplauso para María Luz. La número catorce, Santiago Nobile. La número quince, Amircar Gudiño. La número diez, para Lucio Ferreira. Cazaca número dieciocho, Noahuel Varas. También el aplauso fuerte para el progadero. Con la cazaca número uno, Lautaro Monchilardi. Ahí está, Lauti. La número dos, Ramiro Rivadeneira. La número tres, Alex Serrat. La número cuatro, para Bruno Frontera. La número seis, Lautaro Fiorano. La número siete, Joaquín Canavesio. La número ocho, Santiago Percás. La número nueve, Juan Cruz Monchilardi. Cazaca número once, Valentín Gil. La doce, Nair Serrat. La trece, Juan Camilo Londoño. La número catorce, para Clarisa Calieri. La número dieciséis, Rodrigo Vanegas. Al árbitro, si lo pueden esquivar, no lo saluden. Porque después le cobra todo en contra. Arrancó el encuentro, entonces, entre once tigres y la gente de San Miguel. La tiene en el fondo la gente de once tigres. Por allá quería salir jugando, Buño, que la tiraba larga. La recibió en el medio, cortando muy bien ahora el señor Canavesio. La tiraba hacia arriba. La recupera bien ahora, nuevamente. La tiraba larga, frontera. Muy larga, casi, casi. Pase, uy, picó dos veces y el arquerito. Ahí, Matías, que la controlaba. La tiraba larga. Ahora va a caer en las manos del arquero de San Miguel. Ahí en dos tiempos. La controlaba bien Lautaro Monchilardi. Se recibe los aplausos al arquero. Va a salir con un derechazo largo. La tira larga al círculo central. Pica una o dos veces. Trata de recuperarla ahora la gente de San Miguel. La tiene a través de su número nueve, Monchilardi. Quería pasar, pero no lo dejaba por aquel sector. Era Ferreira, la tira larga. Muy larga, buscándolo por allá. El rebote le cae para que la tenga ahora. Canavesio, que sacaba el remate. Le va a caer, había mano. Cuando le quedaba la pelota, Gil sacaba el remate. Pero el árbitro había sancionado la mano anteriormente. Es falta de tiro libre en el fondo para la gente de once tigres. Ya lo hizo rápido el número cuatro, Astudillo. La tiraba larga para que fuera a buscarla, pero el rebote le va a caer para Gil. Completaba y restaba en el partido de la noche. Ahí lo tiran larga, buscando. Cortaba bien el jugador. Ahí va a venir el lateral, viene el lateral, el corazón del área. Cabeceaban dos, cabezazos en general. Cuidado en el área. Ahí viene el centro. Se viene la contra de once tigres. Ahora se frena. Ahora enganchaba bien para adentro. La está pidiendo solo, solito y solo por acá. El señor Bertossi, la tiene Bertossi. Le entró mal a esa pelota. Resta en el fondo de San Miguel. Se puede venir la contra. Restaba ahora, Astudillo. La juega para Bertossi. Ahí está, recuperando bien frontera. Frontera que le dejaba lugar a quien a nadie. Se la regalaron a la gente de once tigres. Revestaba en el fondo. No se va esa pelota. Resta ahora once tigres. Nuevamente la tira al ciclo central. La va a buscar por allá Ferreira. Ahí está Ferreira. Pone primera, segunda. Deja un hombre en el camino. Va atrabando en el fondo. Bien con Revenegra. Queda el rebote para que la tenga Mussolardi. Se viene San Miguel ahora. Se va de ahí de vuelta al partido. La tenía en el fondo. Allá por aquel sector Gudiño. La tira larga buscando a la Ferreira. Ahí está restando en el fondo. La gente de San Miguel. A través de Ramiro. Riva de Nebra. No hay falta. Ahí se va. Rebotaba en el jugador de once tigres. Se pierde por ahí en el fondo. Es pelota para que salga del fondo San Miguel. Ahí está. Monsillardi para darle. Ahí está Lauti. La tira alto y lejos. Pica una. La segunda vez. No la dejaron picar. Restaba en el fondo la gente de once tigres. Le va a quedar para que la tenga Monsillardi. Se durmió Monsillardi. Se la robaron de atrás Ferreira. Le va a quedar para Gudiño. Gudiño que la jugaba para que la tenga Ferreira. Crucio la mitad de la cancha. Sigue Ferreira. Lo jugaba para Bertossi. Bertossi de primera para Gudiño. Jugada. Jugada de semana. Jugada de semana. Ahí en dos toques llegaron al área. Atento el arquero Monsillardi para sacarlo fuerte. Alto y lejos. Devuelve la gente de once tigres. Devuelve la gente de San Miguel. Le va a buscar Gil. No hay falta. Sí, señor. Ahora hay falta. Dice el árbitro. Había falta en el medio del área. Está Bertossi solo. Solito y solo. Le pegaron de punta. Ahí está para sacarla. Despejando. No quería problema. La gente de San Miguel la tira por un costado. Hacen rápido. Lateral la viene a buscar Bertossi. De primera la jugada para que la tenga. Ahora Astudillo. Se complicaron ahí Gil. Casi se la roba. La tira por un costado. El lateral en defensa para que lo haga el jugador. Astudillo. La viene a buscar Bertossi. Para él iba la pelota. Pasó. Iba a quedarle para Ferreira. Le queda. Ahora ahí estaba. Sí, señor. María Luz que no podía dominarla. Resta en el fondo. Ahora como puede la gente de once tigres. Había falta en ataque. La va a acomodar a Astudillo. Número cuatro. La jugada cortita para que la tenga Ferreira. Ahí está Ferreira que la juega nuevamente para Astudillo. Se le va a ir larga. La tiran larga. Lo hacía Fiorano. Ahí viene Fiorano para hacer el lateral nuevamente. Ahí va haciendo el lateral. La tiran larga buscando la frontera. Muy larga. Se va a perder por línea de fondo. Salida para el arquero. Tiago Matías. Ahí le va a pegar Tiago. Fuerte, alto y lejos. Arciclo central. Mollinarte que no podía. Le venía a buscar por aquel sector Cabrera. No llegaba María Luz. De cabeza la tira por un costado. Mollinardi. La tira lo hace rápido. Astudillo para que buscarlo Bertozzi. Va Bertozzi hasta el fondo. Cubre bien. Ahora el jugador Fiorano se pierde. La tira en la círculo central. Mollinardi que la para. Quiere girar. Se durmió. Se la robó Ferreira que la juega para Bertozzi. Se la robó bien Fiorano. La tira larga ahora. Le va a caer para Gudiño. Gudiño que lo puede. Ahí la tira larga buscando la frontera. De cabeza a frontera. Restaba en vez de pegarle hacia la... Lo hace rápido. Estuvio buscando Bertozzi. En el medio estaba Fiorano. Completaba Mollinardi. La va a buscar frontera. No se va esa pelota. Resta en el fondo la gente de Once Tigre. La va a buscar por aquel sector Cabrera. De cabeza la jugaba para Ferreira. Restaba en el fondo Mollinardi. Le va a caer para la frontera. Frontera que la va a jugar para... Quería jugarla con su compañero. El canabeseo pero no podía. El rebote le queda para Gil. Ahí está Gil que quería meterla pero restaba. Bien. Ahí lo va a hacer largo. Frontera. Lo hace largo. Frontera. Ahí está Frontera. Perder con Ferreira. Perder con Ferreira. Se viene, se viene, se viene. Once Tigre. ¿Qué pasó? Va a venir el centro. Viene el centro. Pasado segundo para Bertozzi. Ahí estaba el Jere Bertozzi para ponerle el 1-0. Ahora Once Tigre tiene 1. Por ahora, solo por ahora, San Miguel no tiene nada. Se viene ahora Once Tigre en busca del segundo. Queda para Cabrera. Arrestaba en el fondo. Fiorano. La tira larga a Fiorano. Devolvía a Gubbeño de cabeza. Le va a quedar en el fondo para que saque Curioti. Ahí está Curioti cubriendo. No descazarle esa pelota. La se rebota el Tigre. Con un derechazo largo la tira. Devuelve de cabeza a Frontera. Lo quería buscar a su compañero. No la tocaba nadie. La tira se quita Bertozzi. Para él la jugó para Bertozzi. Bertozzi la pierde. Resta en el fondo. En la mitad de la cancha. Como podía Juan Cruz. La tira muy larga. Se pierde por línea de fondo. Salida. Para el arquero. Hay cambio. Se va Cabrera. Vamos a ver quién ingresa. Después vamos a ver quién ingresó. La tiran larga ahora. Le va a quedar para que la tenga por aquel sector el jugador Gudiño. Gudiño que la quería jugar para Ferreira. Restaba. Ahí le va a quedar Bertozzi. Que no ha podido dominarla. Ingresó Varas. Se fue Cabrera. Ingresó Varas. En once tigres. Largo el primer tiempo. Ahí está saliendo Mangilardi. La tira larga. La viene a buscar de cabeza. Devolviendo bien la gente de once tigres. Le va a quedar para Bala. Bala que va a perder ahora. Con el número dos. Riva de Neyla que la tira larga. La va a buscar ahora Gil. Gil que la jugaba para Juan Cruz. Juan Cruz que la tiraba larga por la punta. Estaba bien para ahí todo en el fondo. Como último hombre. Curiótico. Para hacerlo a estudios. La tira larga buscando a la Ferreira. De cabeza ganaba bien frontera. Ahí está. Fue peleando con Bala. Bala con Juan Cruz. La tiraba larga para Berto. No llegaba a Fiorano. Pero estaba atento. La gana a once tigres. La tira larga ahora. Devolvía de cabeza en el ciclo central. El jugador Ferreira. Completaba haciendo los propios estudios. Le queda para Juan Cruz. La tiraba larga. Juan Cruz. O Gudiño. Ferreira. La tira larga ahora buscándolo a nadie. Porque restaba como podía. Juan Cruz Magilardi. La tira nuevamente por un costado. El lateral es para que lo haga ahora Ferreira. La tira larga. Le queda para que le dé frontera. La viene a buscar Gudiño. Quiere girar Gudiño. Pero no puede. No lo dejan. Sin embargo, salga del medio. Está molestando. La pelota de Ré estaba en el fondo. La gente de once tigres. Para hacerlo lo busca Berto. Quería buscarla de cabeza. Rebotaba en frontera. Lateral para la gente de once tigres. La metieron dentro del área. No podía darle bien Ferreira. Un borbollón de piernas. Le va a quedar Ferreira. Mujilardi. Se le acabó con el gol. Gol. Lucio Ferreira. Esa pelota que no pudo retener el arquero Mujilardi. Once tigres. Tiene dos. San Miguel por ahora no tiene nada. La venía buscando Vara. Le va a quedar para que la tenga ahora frontera. La hace rebostar en Vara. Se pierde porque va a pegar Vara. Esa pelota le da Vara. Se al primer palo devolvía como podía Fiorano. No. Se pierde por un costado. El lateral para once tigres. Ahí lo tiene cerquita para jugarla. No. Prefiere hacerlo largo. Está dentro del área. Estudillo también está Bertozzi. A ver Vara que no se decide para jugarla. Ahí la jugó cortita para la Tega Ferreira. La van a perder ahora en el fondo y tiró en el centro. Viene a buscarla Fiorano. Va a buscarla Bertozzi. Se la termina la cancha. Lateral ahora en defensa para San Miguel que pierde por dos. Tanto contra cero. Ahí está el lateral de Fiorano. Buscándolo a... Había falta. Había estudiado sobre el jugador frontera. Dice el árbitro. Descuento San Miguel. Ahí está Fiorano para darle. Cazaca se le da Fiorano. Le dio Fiorano. Palo. Palo, 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 palo. Palo bonito. Palo, ¿eh? Así dice en la canción. Acaba Fiorano. Cuando rebotaba en el jugador de... Lateral para San Miguel. Rebotaba en el jugador. Ahí la tiran adentro. Buscándolo a Frontera. Le va a quedar para el jugador Vanegas. Vanegas que le jugaba para Frontera. Sacaba el remate de Frontera. La podía darle. Con posición hace remate. Se pierde por línea de fondo. Salida para once Tigre. Que gana por dos. Tanto contra cero. Ahí está. Le da el arquero fuerte al tilejo. Le va a quedar para que le tenga ahora el jugador Ferreira. Perdida con Gil. La recupera Sinemaco Ferreira. La hace rebotar el Gil. No la deja salir Vara. Encarra Vara. Levanta la cabeza. Pasa un hombre largo. Sigue Vara. Que pasa dos. Va a dar largo. La metió adentro. Le va a quedar para Gudeño. La queda para Berto. La quiere pinzar Berto. Lo puede con Frontera. Ahí está Berto. La hace rebotar en Frontera. Se pierde por un costado. En la tela le paró a once Tigre. Que gana por dos. Tanto contra cero. Ahí le hizo rápido a Estudillo. Buscándolo a aquel sector... Ah, el jugador. Ahí le va a hacer Vara. Ahí viene el centro de Vara. El primer palo. Le va a quedar para Estudillo. Le va a quedar para Berto. Berto, 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 Berto. De bolillas de cabeza. Como podía en el fondo arriba de Neyra. La tira por un costado. El lateral le fará a once Tigre. Lo va a hacer el número quince por allá a Gudeño. Lo hace rápido. Largo. Buscándolo a Berto. Que de cabeza la juega para Vara. Vara que la juega para Estudillo. Estudillo que saca el remate. Buscándolo a quién. A nadie. Cae a las manos del arquero Bonzilardi. Que pone candado en el arco. Que saca largo ahora. La tira alta. La viene a buscar frontera. Quiere dominar la frontera. Quiere girar. Quiere pasar. No lo deja Gudeño. Figue frontera. Va hasta el fondo. Frontera. Saca el centro. Frontera. Reba. El número diecisiete Ferreira. Ingresa el número diez. Cabrera nuevamente. Volvió la señorita María Luz a la cancha. Ahí metiendo en el lateral. Le va a quedar para Fiorano. Le va a quedar para Berto. Que la agarraba de Berto. De media vuelta. Buscándolo a su compañero. Juan Cruz. Borbollón de piernas. Rebotaba en el jugador Vanega. Se pierde por un costado. Rápido el lateral. Buscándolo a Varas. Resta en el fondo. Revenera. Medias. Le queda para Varas. Nuevamente sacó el remate. Le salió un paso para Estudillo. Estudillo que saca el remate. Rebotaba en Fiorano. Un borbollón de piernas. Todos quieren ahora. Ahí está. Le va a quedar para Cabrera. Cabrera que se arroja los pies. La cubre Cabrera. Frente a Vanega. Gana Cabrera. Cabrera se vuelve. Le arrojaron los pies. Ahí está Fiorano que hace el lateral. La tiraba larga. Va a quedar para Vanega. Vanega que la juega para Frontera. Frontera sacó el remate. Frontera desviado. No está con la pierna calibrada. Frontera en la tarde de hoy. La tarde no se dio. Le queda para Cabrera. Cabrera que la juega para Varas. Se viene. Se tire. La quería tirar larga. Cabrera llegaba justito. La metía la adentro. Había Pernita. Ahí está Berto que mete el lateral adentro. Buscándolo. Gol. Cara. Vara. Vara. Gol. Gol. Con Abuel Varas. Autor de la conquista. Ahí va por más 11 Tigre. Le subió a Vara. Vara que la va a jugar para Bertozzi. Bertozzi que iba a darle. Bertozzi sacó. Ay. Le dio. Percás ingresó. Ahí está Cabrera. Con la manito. No. Cabrera. Con la manito. No. Cabrera. María Luz. Con la manito. No. Ahí está el tiro libre. Entonces favorable a la gente de San Miguel que va por el descuento. Este me gusta como le pega. Ahí va. Para darle. Fiorano. Le va a dar Fiorano. Ahí va Bruno. Le va a dar Bruno. Le dio Bruno. Bruno. Del centro final. Sin alza. San Miguel. Dije. Este me gusta como le pega. La clavó en un ángulo. Nada que hacer el alquerito. Tiago Matías. Golazo. Golazo. El descuento de San Miguel. A través de Fiorano. La clavó en un ángulo. En un tiro libre. La venía a buscar por Fiorano. No hace metiéndolo adentro. Restaba como podía. La gente de once tiró. Le queda para Fiorano. No mente. La vuelve a meter Fiorano. Por allá a buscar la frontera. Le va a quedar para Vanega. Ahí está Vanega luchando. Va Vanega. Sacaba el remate. Vanega. Le queda para Juan Cruz. Sacó el remate. Juan Cruz. Vanega sacó otra vez. Remate. Rebotaba en Manega. Resta en el fondo. Vanega. La tiran largo buscando la frontera. La queda para Vanega. Ahí está Juan Cruz. Quiere jugar pero no puede. La perdió ahora. La jugó pero la tenga varas. Ahí está Vala. Dejando un hombre en el camino. Sigue Vala. Va Vala. 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 Grande. Enorme. Enorme. Gigante el chiquito. Vanega. Para quedarse con la pelota. El hermano Mara con Varas. Ahí está sacando fuerte. Alto y lejos. La tira cinco central. Ahí está María Luz. Cabrera que la tiraba por un costado. La miró Carverto antes que se vaya. Ahí está corriendo. La jugaron. Ahí la tiraron al tiempo. Ahí está. La tiran larga ahora. De volvía de cabeza. Ahí está Frontera. A ver qué pasa en esta. Venía buscando la. Que alía cabeza alrededor. Casi, 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 casi. En contra. Se va por línea de fondo. Por arriba del larguero. Estiro de esquina para la gente de San Miguel. Va el número cuatro para darle. Ahí va Frontera. A ver qué pasa con esta. Se acaba el primer tiempo. Largo el primer tiempo. Ahí está para darle Frontera. Le va a dar Frontera. Le va a dar Frontera. Le va a dar Frontera. Le dio Frontera. Cabeceaba Berto. Sí. Defendiendo. Dando una mano en defensa. Forzajeaban. Luchaba Curiotti con Vanega. El último a tocarla fue Vanega. Lateral es para la gente de 11 Tigre. La recupera bien ahora nuevamente San Miguel. Que va a buscar el igual del descuento. Ahí está Curiotti parado como último hombre. La tira por un costado. Lateral. La tira va a pasar con esto. Percaz que lo hace dentro del área. Restaba como podía la gente de 11 Tigre. La tira larga ahora el jugador Gudiño. No podía Percaz. Viene Fiorano. Rompe hielo en el fondo. Fiorano la tira por un... La tira lateral. No se decide Cabrera. La tiro para que vaya Vara. Va a Vara. Obviamente el centro de atrás va a Vara. Viene Solo Bertozzi. Viene Fiorano en el fondo. Sale jugando. Se pone la lanza. La tira para que vaya a Frontera. Va a Frontera. Encarando Frontera. La pelota un teaba de primera. Frontera. Con pierna cambiada. El árbitro dice que en este preciso instante. A final. Arrancó el segundo tiempo con la victoria parcial de 11 Tigres por 3. Tanto contra 1. Vamos a ver si hay cambios. Después vamos a ir analizando. Con el transcurso. Ahí lo tenía. Sí, señor. Nobile. Sacaba el centro. Juan Rubio al arco ahora. Juancito. Ahí está Pedano. Que la abre por aquel sector. Sacaba el rebate como fondo. La tira larga al círculo central. La vino con la frontera. Picó y pasó. Le va a quedar para la gente de 11 Tigres. Quiere girar ahora. Rebotaba en frontera. Se pierde por un costado. El lateral es para el clara. Ahí está Pedano que hace el largo lateral. Le va a quedar para la gente de San Miguel. Se terminó la cancha. El lateral nuevamente es para Pedano. La metían adentro. La recupera bien frontera. Le queda para Pedano nuevamente. La jugó por aquel sector para que la lleve el número 5. Que es Roldán. Ahí está Roldán que abrió la cancha por derecha. Metían en el centro adentro. Quería pero no podía. El número 14 Nobile. Restaba en el fondo Fiorano. La vino a buscar ahora el ciclo central. Clariza. No quería. No podía. Clariza. Le va a quedar a la ola para que la tenga en el fondo. Y sacándola larga. Se va la gente de 11 Tigre. Ahí está forcejeando. Poniendo. La metían adentro. Le queda para Roldán. Quería Roldán. Pero Fiorano no lo dejaba. Fiorano viene. Fiorano. Desvegado. Fiorano. La cámara. Fiorano. Un ángulo como en el primer tiempo. La tira larga. Ahora el larguero Rubio. Pico 1. La tira 5 central. Mogilardi. Tratándola de dominar Roldán. Ahí está Roldán. La ganaba bien. Frontera. Se viene la contra. Sermiguel. Ahora a ver qué pasa con esta. La metían adentro. Le va a quedar para el que la lleve. El número 7 de Pedano. Ahí va Pedano. En carga velocidad. Salí a cortarle muy bien ahora. ¿A dónde vas? Le dice. ¿A dónde querés pasar? Le dice. Claro. Ahí estaba Nair Serrat poniéndole trabas al ataque de 11 Tigres. Sacaba el remate de Pedano. Le queda para Roldán. Los mejores choris. Las mejores hamburguesas. Las mejores pastas frola. Uh, pastas frola dije. La pedaza la tiene ahora 11 Tigres. La jugaron para que la lleve. Ahora Pedano. Va Pedano. Tío, la diagonal. Los tocaron detrás. Falta, 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 falta. Le va a dar Nobile. Le da Nobile. Rebotaba en Fiorano. Le va a quedar por acá. Se dio para Roldán. Ahí está Roldán. Que quería girar. Pero no es tanto contra uno. Fiorano que le metía adentro. Cabeceaba. Gol. Arribeta. Gol. Ahí está. La tiene precisamente Juan Cruz. Se apoya atrás para que la tenga. Ahora Serrat. La perdieron ahora. Sacaba el remate. Rebotaba. Empezar. Le queda para Roldán. Adentro viene el tiro de esquina. El segundo. Pablo. Bien. Mogilardi en el primero. Bien jugándose. La viva el arquero. Ahí va Fiorano. Le dio a Fiorano. No va a llegar. Quería pelear a Mogilardi. Le va a quedar para Roldán. La van a perder ahora. Clarisa que no llegaba. Tampoco llegaba. El jugador Banega. No se rá. Fiorano Roldán. La busca adentro. El jugador. Pedano. Se apoya atrás. Para que la tenga. El jugador Belze. En cara a Belze. La pierde Belze. Cometía falta de esquina del árbitro. Le queda para Belze. La metía adentro Belze. La venía a buscar a Rieta. Arrestaba a Fiorano. La viene a buscar Clarisa. Ahí está Clarisa. Ahí está. La va a llevar Clarisa. La quedó para Banega. Quería Clarisa. Pero restaba en el fondo. El número seis. Que era voto. Para hacer el lateral. Lo hace adentro Fiorano. Ahí están todos los dos. Queriendo la cabecear. Pedano que no podía. Juan Cruz que la tira algo. Viene a buscar a Clarisa. Pegaba en el jugador. Ahí está. Trece. La tiraba el arquerito. Por un costado. Ahí está Fiorano que hace el lateral. Buscándolo a Londoño. Restaba de cabeza el jugador. No va a quedar para que vaya. La contra ahora Nobile. Ahí está Nobile. Dejó dos hombres. El camino va a ser Nobile. Sigue Nobile. Le metían adentro. Le quedaba para Pedano. Ahí está para darle el número siete. Pedano le va a dar Pedano. 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 Le dio Pedano. Rebotaban el jugador. Ahí viene el tiro de esquina abierto. Le va a quedar para que la tenga ahora Bels. Levanta la cabeza Bels. La metió adentro. Se viene la contra ahora. Puede venir la contra con Londoño. Le va a quedar para que la tenga el número cinco Roldán. Ahí está Roldán que le jugaba para Rieta. Rieta para Roldán. Ahí está. Le va a quedar ahora para Juan Cruz. Se viene Juan Cruz. Va cerrando. Ahora viene Clariza también buscando la pedota. Finalmente restaba en el fondo. Le va a quedar para que la tenga el número catorce. Quería girar pero no podía Nobile. Restaba en el fondo la gente de San Miguel. La va a buscar el arquerito Rubio. La tiene el arquero. La tiene el uno. Sale con brazo largo para que la tenga ahora. Para que el sector de Roldán no pudo dominarla. Se terminó la San Miguel. Cuatro a uno. Pierde. La meten adentro ahora. Abriano le dio a Fiorano. Arriba. 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 Le dio muy a Rubio. Le da la tira larga Rubio. La va a buscar Pedano pero no podía. Tampoco podía. Está Monsilardi para darle. Le tira larga Monsilardi. La venía a buscar Bels. Le deja para que la reviente en el fondo Boto. Bels nuevamente completa. La tira larga. Si la pica. Si pica Monsilardi. Si pica Monsilardi. Gol. Ahora. Once Tigres tiene cinco. San Miguel tiene uno. La pelota la tiene Percas. Percas que la jugaba para ese rato. Largo. Lo hace en el lateral. La venía a buscar por aquel sector. El número catorce. Quiera Nobile. Se acaba el remate a Monsilardi. Le tira larga Monsilardi. La cabeceaba muy bien. Ahora el número tres. El Londoño. La recupera Once Tigres. A través de Pedano. La pierde con Londoño. Venía Nobile. La tiraba larga. Perdón. La mete adentro. Roldán. Larguísimo el remate. Larguísimo. Ahí estaba el número tres. Alex Serrat. La tiraba por un costado. Lo encontraba a Fiolano. Que mete un taco. La se rebotaron en Roldán. No rebotó. Lo va a meter adentro. Lo va a meter adentro. Fiolano. Que después cae acá. Se queda para Pedano. Estaba en el fondo como podía. La gente de San Miguel. El rebote le queda para Pedano. Quiere pasar Pedano. Se tiró. De San Miguel. La tira larga Monsilardi. La viene a buscar ahora. Y la recupera bien Pedano. Ponía Juan Cruz. El rebote le queda para que tenga Rieta. Rieta que la jugaba para Roldán. Quiere pasar a Roldán. Le va a quedar para que la tenga ahora el número 14. Que es la Nobile. La ha perdido. El rebote le queda para Rieta. Va Rieta. Sacó el remate a Rieta. Tigres. Viene el remate de Monsilardi. Así que se entrará. Quiere dominarla el jugador Londoño. Le va a quedar para Clarisa. Viene Clarisa. Sacó el remate. El remate le queda para Juan Cruz. Bien Rubio. A Clarisa. Ahí el arjero. Se jugó la vida. Juan Cruz. Ahí estaba Juan Rubio. Jugándose la vida. El arjarito frente al ataque de Clarisa. Búscalo para Clarisa. Ahí está Clarisa. Quiere girar. Clarisa. Calieri. Pero no fodea. Le queda para cerrar. Ahí está cerrar. Que mete un taco para Calieri. Para el jugador Calieri. Que no fodea. Le va a quedar ahora para que tenga Monsilardi. Monsilardi que quiere pasar entre dos. No lo dejan. Sacan el fondo. La gente no se tire. La tiran larga. Estaba Lautaro. Tirándola. Miren en el centro ahora. Donde estaba Fiorano en el fondo. Nuevamente Bielse para hacer el lateral. La metía adentro. Buscando la Roldán. Al centro. El lateral que es como un centro. Había empujón en el área. Ahí es el árbitro. Cerquita de la jugada. El señor Castillo. Ahora el jugador Serrat. Fiorano que la tira larga. Devolvía a Roldán. Ahí está Serrat precisamente. Que la tira por un cazador. Seguramente va como un centro. Ahí está buscándolo a Roldán. Roldán que quería pero no podía. Sin embargo le sale un paso para Bielse. Le va a pegar Bielse. Le pegó Bielse. Fiorano que resta en el fondo. La venía a buscar nuevamente Cabrera. La tiran larga ahora. Estaba en el fondo la gente de Once Tigres. Le va a quedar para la frontera. Frontera que la pierde con Cabrera. Quería pasar Cabrera entre dos. Va a trago y va Cabrera. La recupera bien en frontera. Quiere pasar entre dos. Le queda para Bielse. Ahí está Bielse. Que abre para que vaya Roldán. Va Roldán. Le dio Roldán con... Ah, las piernas. La número 14. Nobile. Ahí estaba cabeceando el jugador número 13. Que era Londoño. Restaba en el fondo San Miguel. Rafa Ben resta en el fondo. San Miguel precisamente a través de su jugador. Le va a quedar para Cabrera. Cabrera que la metía adentro. Gil que quería cabecear pero no podía. La va a buscar a Arrieta. Va Arrieta. No la deja salir. Saca el centro Arrieta. No podía. Nobile. Dominar. La recupera bien Bielse. Ahí está Bielse. Que le metía un cambio de frente. Se va a perder por un golazo de tiro libre. Ahí la peinaba Cabrera. Le va a quedar para Bielse. Bielse que la quiere jugar para que la tenga ahora Pedano. No podía. Le va a recuperar bien en frontera. Traba con Pedano. Le va a quedar ahora para que salga jugando en el fondo. Boto. Ahí va Boto. La metía adentro. Boto. Entonces volvió a Mangirardi. Le va a quedar para que la tenga ahora Per Cáceres. No. Era el número 13. Londoño. La metían adentro. La gente de 11. Va a salir Mangirardi al ciclo central. Londoño que quería pero no podía. El rebote le va a quedar para que la tenga ahora el jugador Nobile. En cara a Nobile. Saca el remate Nobile. Despacito. Un tirititito. Para que la contenga el arquero. Mangirardi que la tira larga. Ahí está Londoño que quiere dominar. La Arrieta que no podía. Londoño que la tira larga. Buscándolo por aquel sector. Allá va buscando la Canavesio. Se apoyaba atrás. La viene a buscar ahora. Largo lo hace. Buscándolo a Londoño. La recupera Arrieta. Ahí está Arrieta. La recupera bien. Frontera ahora. En cara a Frontera. Quiere pasar uno. Pasó dos. Frontera. Se le va a terminar la cancha. Se le va a terminar la cancha. Frontera. Lateral para la gente. Don Cetigre que gana por cinco tantos contra uno. Está Belze para hacer lateral. Lo hace Largo. Belze al lateral. Devuelve como puede. Frontera le va a quedar para Gil. Gil que pierde con Pedano. Pedano que abre para Arrieta. Allá va por derecha Arrieta. La mete adentro de dos. Nuevamente devuelve Frontera. Le queda para Gil. Gil que muy bien. Me está en la contra. La tiró larga. Gil. No abrió ninguna de las puntas. Y le cae avanzamente a las manos del arquero Juan Rubio. Ahí está Juancito que la tira larga ahora. La venía a buscar como podía el jugador reventando en el fondo. Fiorano. La tira larga. La venía a buscar el canaguita al número siete. Pedano. Para ahí la jugaron. No hay más Pedano. Cerraba Fiorano pero no podía. La tira larga. Va a buscar por allá Nobile. Roldán que la juega para Belze. La hacía rebotar en el jugador Londoño. Lo hace Belze. Metiéndola adentro. Restaba como podía Gil. La va a buscar nuevamente el jugador en el pedano. Le va a quedar para Belze. La perdieron ahora. Está parado como último hombre. El número seis que era Boto. Lo hace Frontera largo buscándolo a Gil. Roldán que no podía. En el segundo tiempo. La mete larga adentro de la frontera. Debolía como podía la gente de donde se tira. Le va a quedar el rebote para que se venga ahora. Teniendo el número catorce equipo para Nobile. Le queda el rebote para Londoño. Londoño que la abre para que vaya Canavesi. Va Canavesi atrabando con Boto. Restaba Boto en el fondo. Rebotaba en la rieta. Arrieta que completa la tira del círculo central. Hay dos. Roldán que no podía. Frontera tampoco. Ahí está pidiendo falta. Rentado en el fondo. Fiorano. Hay un jugador lesionado. Dice el árbitro que siga. La saca larga ahora el arquero. De once tigres. Que era rubio. De arco arco. Le va a quedar para que le tenga el jugador. Monjilardi. El arquero de once tigres. La tira del círculo central. Londoño que la quiere dominar. Le va a quedar para Belze. Ahí está Belze. Once tigres que va. Que va a través de Roldán. Se le va a terminar la cancha. Se le termina la cancha. Dice que sigue el árbitro. Le queda para Roldán. Va Roldán sacando remate. Roldán. Monjilardi. Monjilardi. Enorme el chiquitín. Se queda con la pelota. El uno. La tira el círculo central. La viene a buscar y la recupera bien Roldán para once tigres. Quiere pasar frente a la marcación de Londoño. Gana bien Londoño. Y falta. 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 El arco del arcadito rubio que nada. Tenía que hacer tras el buen remate del jugador fiolano. Cazaca número seis. Ahí está. La saca Monjilardi. La viene a buscar en Belze. La domina de cabeza. La viene a buscar el jugador Londoño. La jugaba para Canavesio. Viene en el fondo restando a Rieta. La tira larga. La perdió ahora. La recupera bien la gente de once tigres. Recupera bien Gil. Saca en el fondo. La tira larga. A través del número dos que era Reba de Neira. Le va a quedar ahora para que la tenga Gil. Ahí está Gil. Quería jugarla con el jugador Canavesio. Estaba primero en el fondo restando a Belze. La viene a buscar ahora el jugador Nóvil. Le sacaba el remate. Pedano sacó un remate alto donde Monjilardi no puede llegar nunca. Ahora. El lateral lo hace rápido en el fondo la gente de San Miguel. Ahí va Londoño. Londoño que la juega para que la tenga Gil. Ahí está Gil. Traba abajo. Le va a quedar para Canavesio. Le va a Canavesio. Le va a Canavesio. Belze. Belze. Traba bien y gana la pelota. La tira larga ahora buscando a quien. A quien. Lo jugó para restar Reba de Neira. Restaba en el fondo de Reba de Neira. La recupera Arrieta. Viene Arrieta frente a la vacación de Gil. La tiraba. Le hace rebotar en el jugador Lautaro. Fiorano. El lateral es para que lo haga Arrieta. Ahí va Arrieta haciendo el lateral largo ahora. Fiorano que devuelve la cabeza en dos tiempos. Fiorano se metió en el medio Gil. La recupera Fiorano. La hace rebotar Fiorano. En pedano se tiene. Monjilardi a cinco central. Pico una vez. Valondoño. Había falta. Se apoyaba el número cinco. El árbitro está ahí. Claro. Muy bien. Sí, claro. Árbitro. La vi primero yo que usted. Le gané una. Le va a dar frontera. Le dio a frontera. ¡Larquero! ¡Larquero! ¡Rubia! Le va a quedar para la frontera nuevamente. Ahí está la frontera. La perdió ahora. Betis al centro. Quería jugarla, pero no podía. No olvides. Cuando el señor Arnold retromarca el ciclo central. Final, final. Final, 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 final. Categoría 2017. Victoria de... ¡Gracias!